Hola, soy María de Los Ángeles, soy ganchillera y vivo en el municipio de Punta Llana. Mis comienzos son desde muy temprana edad porque mi madre no me dejaba, me encantaba verla trabajar y no me dejaba coger la aguja cuando era muy pequeña. Entonces a partir de los seis años, cuando empecé en el colegio, fue cuando cogí la primera aguja de ganchillo por primera vez y un ovillo rosa. Que me compró para empezar a trabajar. Me gustaba tanto que le daba prioridad a la tarea que mi madre me ponía que a salir al recreo en el colegio. Con paréntesis en el tiempo, por estudio, porque me casé, por trabajo, porque tuve a mi hijo. Hay periodos en el tiempo que lo dejé un poco aparcado hasta que luego lo volví a retomar y me saqué el carnet de artesana. Cada trabajo tiene vida propia. En vida propia llamo yo a que vamos dejando un trocito de nuestro carácter, de nuestro saber hacer en ese trabajo que a lo mejor la persona que lo ve y lo valora, pues se lo lleva a gusto, porque es un trabajo que se hace, yo pienso que es desde el corazón, porque cuando te gusta el trabajo se hace así. Los artesanos todos dejamos por el camino a medida que vamos trabajando y vamos dejando pedacitos de nosotros en esos trabajos que hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!